Más información www.mesmerism.com ¿Y qué ha pasado y por qué entonces lo está denunciando? No sé, pensaba cómo es. ¿Van lento los trabajos estos? No, ya damos a fechar chapapote. ¿Qué fue lo que acordaron por la cantidad de dinero? ¿Qué hacerle? ¿Qué trabajo? El chapapote y el pañete. ¿Y cuál es el chapapote? El de abajo. Lleva como 40. ¿Cuál es el nombre su hijo, papá? José Humberto Mora. No se niega a terminar el trabajo. No, no. ¿Y el costo del presupuesto que usted hizo? Los hierros, los materiales tenían el mismo precio antes. No, no. No, no. Ella está ahí, obvio. Un maestro constructor. Creo que eso es una mentira, es una falacia. Porque un maestro constructor, un hombre serio de trabajo, mire la familia, sus hijos, su esposa, que es una gente seria allí en la comunidad. Es lo que hizo con un trabajo de buena fe. Todo ha subido, los materiales, las construcciones. Él contactó un trabajo con una cantidad de dinero. Los materiales se han disparado. Creo que él estaba en la posición de cumplir su trabajo, de terminar el trabajo. Pero ellos han manipulado la información diciendo que es un estafo. Eso es mentira. ¿Quiénes la han manipulado? Los que pusieron a querella. ¿A raíz de que usted piense entonces que ellos han manipulado esto? ¿Y qué pretenden hacer con su hermano? Para hacer daño. ¿Con qué objetivo más de hacer daño a una gente seria de trabajo? Una gente que nunca ha estado preso. Que lo que ha sido un maestro constructor, que puede preguntar en la comunidad, en la junta de vecinos, todo el sector organizado allá, que es un hombre serio de trabajo. ¿Cómo te pasó eso, hermano? Supuestamente no tengo bien los argumentos para darle los detalles finos, pero sí sé que él contrató una casa de construcción por una cantidad equis. ¿Qué cantidad? Creo que dice 600 mil pesos. Pero como todo el mundo sabe, hay una inflación nacional, mundial, de todos los materiales de construcción. El cemento cuando empezó estaba 300, hoy está a 425. La varilla estaba a 2 mil pesos, están a 4 mil pesos la varilla hoy. Entonces esa gente debe ser flexible con él. ¿Cómo se llama su hermano? José Humberto Mora. ¿De dónde son ustedes? De Ranchito. ¿De manera que es inocente él entonces? Claro, inocente es un hombre de trabajo, un hombre serio. ¿Ve a su familia y su cosa? Ya no sigo ahí. Tienen que llegar a un acuerdo para él terminar el trabajo, como le explicó el hermano mío. Cuando él coge su trabajo, el cemento estaba muy barato. Entonces eso es lo que ha sido, que él no pide terminar el trabajo. ¿El nombre es suyo? Es Belio Domingo de Rancho. Él es muy trabajado, él nunca ha estado preso, por nada. ¿Qué le pide usted entonces a las autoridades? ¿Era? ¿Qué le pide a las autoridades? Que los twaithes, que se pongan de acuerdo con los colores de llantro, que no llegan presos ahí. Él nunca ha estado preso, pues no. ¿El nombre es suyo? María Isabel Hugo.